que presenta aquí un favorito enorme en el número 5 para la banca pero ya abren las compuertas y están en carrera a la parte de adentro chiquitina roja en la que domina los primeros 175 metros despegue un cuerpo sabrina clave afuera para el segundo lugar al pescuezo ir más maría en el tercero cuerpo y medio más atrás queda cuarta al pico de leslie cuando van ahora al poste de los 800 metros chiquitina roja cabeza al frente ir mamaría la iguala y domina y afuera se acerca sabrina que pasa el segundo en los 600 a la parte de afuera sabrina clave medio cuerpo al frente más afuera ahora el pico de leslie pasa al segundo lugar a dos cuerpos en el tercero queda ir más maría entran ahora en la recta final se establece la lucha el pico de leslie ataca fuera sabrina clave adentro en los 200 metros finales el pico de leslie pasa a la delante y despegue un cuerpo aquí en los 100 metros finales el pico de leslie se mantiene con cuerpo y medio de esta gana se impuso por dos y medio el segundo cerrado pero creo que lo mantuvo sabrina clave sobre irma maría el cuarto es para chiquitina roja quinta y última quedó venturita y y y y y y y y y